Belinda presume el mismo lujoso bolso que Ángela Aguilar. Y como la escucha, si la pregunta en la mente de todos los fans es, ¿acaso Belinda está enviándole un mensaje a Ángela Aguilar? La verdad es que no lo sabemos, pero vaya que la relación que ha iniciado la hija de Pepe Aguilar con el cantante Cristian Odal ha causado mucho revuelo. Rumores de un embarazo, una posible boda e incluso sospechas de infidelidad a la cantante Kazoo han llenado las redes sociales. Y ahora un nuevo rumor está tomando fuerza, en donde se asegura que Belinda podría sentir celos de la relación entre Ángela y Nodal. O al menos esa es la impresión que tienen algunas personas después de la última publicación que realizará la cantante, ya que posó luciendo un lujosísimo bolso Birkin de la marca Hermes. Un artículo de lujo muy similar a que la hija de Pepe Aguilar usara durante un viaje con su novio. Frases como Belinda diciéndole a Ángela soportadora, yo también tengo un Birkin, se alcanzan a leer en la publicación. Alguien más dijo, Eli no se quería quedar atrás, por eso le muestra que tiene su bolso carísimo. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.